Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que formulamos diariamente para entregarles todos los signos del Zodíaco. Si prestan atención y como siempre, en la parte inferior de este video van a encontrar uno y cada uno de ellos y los que le deparan el día de hoy según los astros. Pero en este video en particular, vamos a hablar de la semana de uno de estos signos, vamos a hablar de la semana de Acuario. Esta semana será en la que la gente de Acuario logrará realizar grandes avances a nivel emocional y psicológico. Emocionalmente tienes heridas del pasado que necesitan curar. Durante los próximos días, un conocido te invitará a realizar una actividad mediante la cual comenzarás de a poco a expresar ese dolor. Hay secretos que no te habías atrevido a compartir con tu familia por miedo a que se entendieran o se juzgaran. En un futuro cercano lograrás abrir tu corazón y te arrepentirás de haberlo hecho porque ellos te manifiestan todo su apoyo y todo su cariño. Será un camino largo, pero finalmente lograrás sanar y superar definitivamente algunas etapas difíciles de tu vida. En el ámbito laboral, esta semana se producirá una situación tensa durante una negociación referida a un tema económico. No estarás dispuesto a darle lo que tú pides, sin embargo, no pierdas la calma porque esto empeorará el problema. Esperá quedarte solo y tranquilo para planear la mejor solución para esta situación. En el ámbito económico tendrás una excelente semana. Estás pasando por un momento económico muy próspero y tu emprendimiento ha crecido mucho en poco tiempo y tienes la afluencia de dinero mensual muy importante. Esta situación tan favorable hará que muchas personas interesadas se acerquen a ti. Por eso debes ser muy cuidadoso a la hora de elegir la persona con la que te hablarás de una relación sentimental. Utiliza tu inteligencia y no te dejes engañar por falsas sonrisas o falsas manifestaciones de afecto. Bueno, espero que les sirva, que lo puedan utilizar como un consejo, como una guía para esta semana y espero que lo puedan utilizar. Denle me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Adiós.